El mundo siempre estuvo dividido en dos En el espejo también veo lo que no soy No soy mi padre, me dije a los 15 años Y eso también me reflejó Estoy harto de las definiciones Y a su vez me asusta no delinear Mientras el mundo pide resoluciones Mi niño solo quiere jugar Jugar Y hacer castillos en la arena Dejar Que el mar se lo lleve después La Real Academia Ve solo una foto, un momento De algo que siempre se mueve Que nunca está quieto Y yo sé Que miedo da mirar Que no existió el lugar Que creíste tuyo Estoy harto de las contradicciones Y a su vez no las quiero dejar Mientras el mundo brinda las soluciones Mi niño solo quiere jugar Jugar Y hacer castillos en la arena Dejar Dejar Que el mar se lo lleve después Bam Bam Boom Bam Bam Bye Bam Ba Dumb Bam Gracias por ver el video